¿Quién es Ricardo Crespo? Ricardo Crespo Crin, mejor conocido únicamente como Ricardo Crespo, es un famoso cantante y actor conocido por haber participado en diversos proyectos televisivos como Súbete a mi moto, Un poquito tuyo, Por amar sin ley, El César, entre otros más, además de haber sido parte del grupo Garibaldi. Ricardo Crespo nació el 23 de enero de 1976 en la Ciudad de México y en 2021 fue acusado por su hija de un delito grave, aunque él aseguró que era completamente inocente. Ricardo Crespo Crin se considera que inició su carrera artística cuando su madre lo llevó a incursionar en el mundo de la televisión cuando se encontraba cursando sus estudios de primaria. Desde entonces comenzó a participar en la realización de comerciales desde donde escalaría en el mundo de la fama. Allá por el año de 1994, Ricardo Crespo fue integrante del grupo musical conocido como Perfiles, mismo que después cambiaría su nombre por el The Crush y entre cuyos compañeros tuvo a Fe y Cid y Sandre Echeverría. Sabemos que rondando la edad de 20 años formó parte del grupo musical Roll en 1996, donde tuvo como compañeros a Roy Pizarro, Char y Cid y Natalia Garduño. Sin embargo, este grupo musical no duró mucho y solamente se recuerda de ello las canciones conocidas con el nombre de Sábado en la playa y Cha Cha Cha. Poco tiempo después de estar en estos grupos musicales, Ricardo Crespo fue integrante de Garibaldi durante dos años. Posteriormente entraría a estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa para ser más profesional en su trabajo. Esta decisión sería de crucial importancia en su trayectoria artística, ya que le abriría las puertas a proyectos que le harían incursionar más y crecer dentro del mundo de la televisión. Es así como pudimos verlo en la telenovela de Pocas Pocas Pulgas, transmitida durante el año 2003, y donde Ricardo Crespo interpretó el papel de Guillermo apodado Memo. Poco después, en 2005, Ricardo Crespo aparecería como Juan Carlos en Piel de Otoño. En el año 2005, actuaría en la serie de televisión Sexo y Otros Secretos con el personaje de Alejandro. También destacaría por su actuación en episodios de programas de televisión, como como dice el dicho, en el que generalmente interpretaría papeles de villano. También conocemos que fue chef en el programa conocido con el nombre de Ponte Fit, mismo que fuera transmitido por el canal U. En el año 2016, Ricardo Crespo aparecería en la telenovela llamada A que no me dejas, como Rodolfo, y también podíamos verlo en Antes Muerta que Lichita, donde compartió créditos con Maite Perroni, en el melodrama Corazón que miente como Fabricio Oribe, y en la candidata dando vida a Javier Guzmán. No debemos olvidar que también durante ese año aparecería en la serie de televisión, hasta que Te Conocí, en donde daría vida al personaje de Mister Estrella. En el año 2017, Ricardo Crespo estuvo en la serie de televisión. Su nombre era Dolores Lallén, que yo conocí con el papel de Ángel Solórzano, donde compartió con la actriz Luz Ramos. En El César, dando vida al personaje de Raimundo, en la novela donde fue protagonista Armando Hernández, y en La Rosa de Guadalupe con distintos papeles. Durante el año 2018, interpretó al personaje del gato O'Daniel, un amigo de la protagonista, a quien diera vida a la actriz Gisela Sehedi, en Según Vivi. Al respecto de esta serie, hemos de decir que se encuentra entre las favoritas del actor, y con relación a su personaje, ha expresado que es el paño de lágrimas de Vivi, la protagonista. Ese mismo año, también Ricardo Crespo apareció en la serie del Señor de los Cielos, con el personaje del dueño de un canal de televisión. Al año siguiente, en 2019, estaría en Por Amar Sin Ley como Sergio, en Un Poquito Tuyo como Mauricio Rivapalacio, y finalmente la serie de televisión, conocida como Sin Miedo a la Verdad, con el personaje de Benjamín. En el año 2020 aparecería la serie de Amazon Prime, Súbete a Mi Moto, en la cual daría vida al personaje de Roberto Zueiro. También se reconocen participaciones en las series, La Piloto, El Dragón y Control Z. Como cantante se ha destacado, por su desempeño en el proyecto musical, conocido con el nombre de Caballeros que Cantan, donde hace lucir sus dotes de canto, en colaboración con Agustín Arana, Lizardo, Manuel Landeta y Chao. Gracias. 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 Gracias.